¿Qué es lo que pretendemos? Que tengamos todos el mismo criterio entre Ayuntamiento, Cabildo y por supuesto el sector primario en general. Esa es la idea, primer encuentro y deseo que en sucesivos encuentros podamos ir dando pasos para que cada día el sector primario se posicione dentro de lo que es la isla de Lanzarote. ¡Gracias!